¡Noooo! Sí, boludo, si la persona es este. ¿Te pusiste las labras? ¡Sí, boludo! Sí, porque no podés. No metés el brazo. No metés el brazo y no podés. No podés. No podés mirar lo que estás haciendo. Entonces tenés que meter la cabeza en el agua. ¿Cómo te lo imaginás con el normal? ¡70 tienes! ¿Eh? Disparado en el vasito con las patas de rana. ¡60! ¡Boludo! ¿Vos te cagás de reza? Pero te ponés las patas de rana también. ¡Me imagino, boludo! No seas solo, boludo. Estaba en mi serio porque me querías crachear una foto. ¡No te has hecho! ¡Qué juro! ¡Un fitness, pilotudo! ¡Jajajaja! ¿Te ponés las patas de rana también? No es lo bueno que está. ¡Claro! ¡Ves bárbaro! Laburás re cómodo porque yo que he pasado. Me subí a la escalera, me puse acá y laburaba con las dos manos tranca y vos de acá ves y podés ir acomodando las plantas. Si de arriba no la ves, ¿no? ¿Y qué te ponés? ¿Te ponés una manguera para arriba o...? ¡Con el Norkle! ¡Con el Norkle! ¡Con el Norkle! No, con el Norkle lo hacés. Porque el escaso te llega hasta acá. Entonces vos un poquito ahí mojás ahí y vas viendo un poco. ¿Qué tal? El tipo hace snorkeling con los discos. ¡Con el Norkle! ¡Con el Norkle! ¡Con el Norkle! O sea, si vos me decís tengo 70 acá al piso, ¡Bárbaro! No hay problema porque tenés... Pero si vos lo tenés a la altura que yo lo tengo. Muy alto. Y querés sacar o querés acomodar algo como quería ser el mío. El mío ya era un quilombo. Entonces dije, bueno, vamos a sacar un poco de esto, un poco del otro. ¡Con el Norkle, boludo! Lo más cómodo que hay. Y ves joya y ves más cómodo. Por eso te digo, no te conviene a cuáles altos. Por ahí hacete... No, 60. Hacete de uno... No, 70 por 60. Por 60. O hacete 80 por 80 por...